Acá la pelota la tiene Santi Rodríguez dentro del área, pelea, jugaron hacia afuera, el remate al arco, goooooool, 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 goooooool. De Torque, aparece su goleador, aparece el Tuti, aparece el argentino, de la sustancia hacia la izquierda por parte de Santi Rodríguez, una pelota que quedó luchada dentro del área, y aparece como siempre este argentino, que desde la B le ha dado alegrías a Torque, primero para subir, después ya en primera para meterse en Copa Sudamericana, y ahora el Ciudadano por parte del Prete, y un gol importante para soñar en clasificar a las bases de grupos de esta Copa Continental, gana Torque, Torque 1, Fenix 0. Absolutamente justo con lo que estamos viendo dentro del campo de juego, decíamos que City Torque era mucho más que Fenix, en el arranque del partido ya había tenido algún peligro, alguna aproximación, sobre el arco de Mejía la definió de la mejor manera, el argentino del Prete tras el pase de Santiago Rodríguez pasó a ganar el equipo de Marini, que quiere seguir adelante en esta Sudamericana. Es el primero de Del Prete en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país. Pelota que le queda a Guerrero, Guerrero tocó hacia atrás para Teutén, Teutén tocó hacia el medio, el disparo de Catarocci, ¡Gol! 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 De Torque aparece el número 28, aparece Franco Catarocci, este jugador que es como un comodín para Marini, aparece prácticamente todos los partidos desde el banco, cada juego en una posición distinta, ahora se vistió de 9 para encontrar la pelota y liquidar el partido y colocar el ciudadano arriba en el marcador de 2 a 0. Esta victoria para Torque, que avanza, que avanza en América, que lo intenta conquistar y trata de avanzar lo más lejos que pueda en esta Copa Sudamericana de la vara de Catarocci. Torque a la fase de grupos, Torque 2, Fénix 0. Y ahora sí se liquida el partido a favor de City Torque. La circunstancia del fútbol en este segundo tiempo, Fénix, había sido algo más que el equipo de Marini, ese penal no cobrado, que recién lo decíamos, pero poco le importó. Y de hecho, así debe ser a Franco Catarocci para definir de la mejor manera ante la salida allí del golero Mejía, para poner el segundo tanto, liquidar esta llave y permitir de que City Torque siga avanzando y pase al grupo B de la Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país.